Bienvenidos al curso de dibujo básico, totalmente gratuito, online, para ustedes, los creadores y creadoras del canal. Este curso consta de más de 30 videos, así como lo oyen, más de 30 videos de diferente duración, donde explico paso a paso lo más básico del dibujo. Un curso completo especialmente diseñado para empezar desde cero. ¿Qué aprenderán en este curso? Primero, a conocer los materiales. Segundo, cómo se realizan los principales trazados. Tercero, a crear volumen. Cuarto, a estructurar la forma para poder dibujarla más fácil. Cinco, dominar el espacio. Seis, tener algunas nociones de transparencia. Siete, plasmar luces y sombras. Y por último, a conocer fundamentos básicos de perspectiva. Al finalizar el curso, vamos a hacer un concurso, donde cada uno de los suscriptores podrán presentar un dibujo a través del chat de YouTube. Y así, vamos a ofrecer un premio que todavía no se ha decidido de sorpresa. Se va a anunciar casi a la última semana en que termine el curso. Y pues, los dejo con esta noticia. Espero que aprovechen el taller. Y pues, les recomiendo que tengan constancia, perseverancia y que sean investigativos. Y no se queden solo con los ejercicios que se les muestran, sino que también hagan otros que encuentren por allí, por internet. Muchas gracias y nos vemos hasta un próximo tutorial.